¡Vamos! Acá contando la campaña que organizaba el gobierno de la provincia de Buenos Aires con esta especie de vacunación a famosos. Arrancaba Moria, que lo contó en televisión, que la vacunaban el viernes. A raíz de esto se generó todo un debate. Ayer tuvimos la palabra de la Nata también. Se volvió para atrás con la campaña de vacunación. No va a haber campaña de vacunación con los famosos. Esto es noticia de último momento. Fer estuvo hablando con gente del gobierno de la provincia, que se lo confirmaron. Tenemos un audio. Contanos un poco, Fer, que te dijeron, o pongo el audio, quieren, y después nos explican. Se lo adelanto un poco. Se cancela, se posterga en realidad esta campaña con famosos. Y este viernes no se va a vacunar Moria, según lo que dicen fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud. Si querés, lo escuchamos. Hoy a la mañana hablamos en Esto no es Hollywood, en mi programa de mucha radio, con Cristian Escárpeta, que es el director de comunicación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y deja bien en claro que esta campaña con famosos se suspende por falta de dosis. Claro, porque decíamos esto, ¿no? Vos estás gastando una dosis. Es más, vamos a contar algo que sería bastante polémico, pero querían vacunar supuestamente hasta 100 famosos. O sea, querían usar 100 de estas vacunas para famosos, para animar a la gente a que la pida y a que se quiera vacunar. Se buscaban 100 famosos de riesgo, de más de 60 años, que estén dispuestos a vacunarse. Pero ahí empezó la crítica y a mezclarse un poco también la parte política. Había muchos que decían que esto, digamos, era una acción política más que, digamos, no podemos concientizar a la gente, sino como ir de la mano del gobierno. Y hubo mucha crítica, sobre todo, de las personas de riesgo y también del personal de salud, los docentes, porque, digamos, ellos no tienen dosis para todos todavía. Claro, claro. Y se están dando aquí en esta vez. La campaña de la campaña de la campaña habría que hacerla cuando estén las dosis. Y la gente dice, bueno, me voy a vacunar mañana o pasado o cuando te venden el turno. Si hubiera dosis para todos, está bien, porque anima a la gente a vacunarse. Y eso es lo que quiere el gobierno para lograr la inmunidad. Claro, pero si vos salís a que la gente se quiera vacunar y no hay vacunas, y además también generó como un cuestionamiento que es, hay médicos no vacunados y vamos a estar vacunando a nuestros famosos. No, no, por eso la postergaron, postergaron esta campaña. No, y hay cosas que tienen más prioridad. Después de los médicos, sí, bueno, vendrán las personas grandes, después los docentes. Digo, hay como un montón de otras actividades por ahí más importantes que hacer esta campaña de concientización que puede funcionar, no digo que no. Tal vez más adelante, como decía Fer, que se está postergando y no suspendiendo del todo. Por ahí puede ser válida, ¿no? Miren, vamos a escuchar esto que decía Fer, ¿no? Que estuvo hablando hoy y le dejaban este audio que lo explica bastante bien. Estamos hablando de Cristian Scarpetta. Sí, fue una entrevista que le hice y le pregunté tres veces por el caso de Moria y las tres veces me dijo que él cree que, va, dice que no, que Moria no se va a vacunar este viernes, que eso no va a suceder. Miren, vamos a escuchar lo que le decía Cristian. ¿Cómo andás? Bueno, ahí en la nota esa yo le contaba, porque era una idea que se había originado en el contexto en el que se iba a vacunar masivamente a mayores de 60, pero que se fue desestimando a medida que, bueno, cuando se confirmó que no iban a venir la cantidad de vacunas que se pensaba, es por eso que quedó pendiente esto para más adelante. Ya había varios famosos, Moria, Santo Biasati, Graciela Borges, Víctor Hugo, bueno, muchos que ya habían confirmado que iban a vacunarse, pero en el contexto en el que se esté vacunando más masivamente, esto va a quedar postergado para mucho más para adelante. Bueno, también pasa algo que para mí genera una polémica, que es que todos los famosos que se buscaron tienen una ideología acorde al gobierno, ¿no? Y me parece que estaría bueno, ya que la campaña es de famosos... No, pero eso lo aclaró él en la nota, que incluso ellos, por ejemplo, pensaron en Mirta Legrán, en ofrecérsela, pero después yo le hice la aclaración, Mirta vive en la Ciudad de Buenos Aires, igual que creo que... Senora Carpen dijo que ya de mil amores... Y ahí él me aclaró, me dijo que si vive en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, no, tiene que vivir en la provincia. Si no, vive en la provincia, y no, porque es una cuestión de jurisdicción. Y justo en estos tiempos en los cuales hay retiro de fondos y toda esa pelea que hubo entre provincia y ciudad... ¿Que les van a pagar a los famosos por esto? No, pero los fondos para comprar la vacuna salen de la caja de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso va a la gente que vive en la provincia. Igual yo en eso no coincido, yo he hecho campañas, publicidad para algo en otro país, y yo sin embargo no vivo en ese país, o para el interior, y yo soy de Capital y estoy promocionando determinado producto, no sé cómo será trabajar para un gobierno, pero no sé. Claro, lo que pasa es que acá... El gobierno cordobés contrató conductores de Buenos Aires para eventos de... Y también te puedo decir que viene gente de la provincia a atenderse a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y se puede, pero esto es especial, es un caso distinto, porque la vacunación se va a dar así, se va a dar en cada distrito, cuando lo diga cada distrito Sobre todo porque hay mucha pelea, porque no hay dosis. Y porque además hubo mucha... Bueno, fue Vox Populi que hubo una guerra entre ciudad y nación por el tema de los fondos. Igual, explicarle a la gente que hace la campaña que nadie sabe dónde tiene el domicilio Nora Carpena y que cuando Moria dice, me puse la vacuna, los de Capital van a querer la vacuna, los de San Luis van a querer la vacuna. Se lo pregunté específicamente. No es que dicen, ah, bueno, la pido... Se lo pregunté específicamente y me dijo que tiene que vivir en provincia. Hablamos con Flor Peña, claro, los que hacen la campaña, pero... Sí, los que se vacunen. Llega a toda la población eso. Flor Peña apuntó contra la Nata, porque vieron que ayer teníamos un audio de la Nata, para los que no lo escucharon, que decía que jamás haría una campaña de vacunas. Bueno, y se generó todo un debate. Flor Peña durísima estuvo en la nota, ¿eh? La realidad es que me sorprendió porque apuntó, además, y sí habló de política, y sí habló de una cuestión política. Es más, dijo frases como, si fuera Campanella no lo estarían cuestionando. Bueno, cosas así. Arranquemos por la Nata cuando vuelve a hablar de la campaña. Hoy a la mañana cuando se confirmaba que no se hacía, mirá. Si la discusión es si vacunarse o no, yo creo que por la cuestión de salud pública, las vacunas no tienen ideología, que hay que vacunarse. Yo no haría una campaña para el gobierno de vacunación. Bueno, Moria y otra gente la están haciendo o van a hacerla en los próximos días en la provincia de Buenos Aires. Pero no para este gobierno, no es una campaña para ningún gobierno en general. Mi salud es sagrada. Yo me hago exámenes, no soy hipocondríaca. O sea, me hago exámenes todos los años, papá Nicolau, mamografía, ecografía de mamá. Pierdo tiempo en una peluquería, mando a hacer un servicio al coche. Mirá, si no me voy a hacer un servicio, sería como una ignorante. Además, el viernes que viene me voy a vacunar. Hoy Moria se vacuna. Ah, bien, lógico. El viernes próximo, lo anunció allá. Ah, en estos días, ¿no? Sí. Soy pro vacuna, porque me... ¿Perdón? ¿Con la vacuna rusa? Sí, claro. Con la Skutnik. ¿Con la que hay acá? Sí, 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 todo un título ese. Sí, 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 sí. Por supuesto, me llamaron también si quería, me facilitaban para, si quería vacunarme, porque soy por mi edad, por riesgo, por lo que quería. Y les dije que absolutamente, para eso están los científicos que trabajan para que tengamos una vida mejor. También sería como, ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, la de la polio, la todo, 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 gripe, nada, nada, ¿por qué no me voy a dar esta? No, no creo que vaya, ¿eh? No. Pero ojo, no es por no darme. Yo desde última final de la que darme la doy, pero no voy a ir a hacer campaña a nadie, en este gobierno ni a otro, digamos, no. Depende de cada uno, es subjetivo, y depende de la credibilidad que tengan para conmigo. Yo creo que en todos estos años me conocen que si hay algo prioritario en mi vida es mi salud. No, 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 si hay poca vacuna, si hay poca vacuna, que se la den a los médicos, che. Obvio, obvio, no. Bueno, está. Decíamos que igual, ¿no? Es que no es un tema de ideología esto, me parece que es un tema de salud pública. Esto se me parece en los gobiernos. Y me parece que si una campaña ayuda a que la gente diga, bueno, sería una dosis moria, mirá, los efectos adversos no los tuvo, y demás, sirve, me parece. Sí, pero pasó algo además, ayer hablábamos con un infectólogo que cuando empezó, empezó la gente a dudar de la vacuna, empezó a salir en la televisión, empezó a muchos, hasta médicos, dice, que no conseguían que algunos médicos se quieran vacunar. O sea, que todo esto que se dijo de la vacuna, que además coincide con mucha gente que no coincide con el gobierno, ¿no? O sea, también no es casual. Es terrible que se lleve una parte política, una vacuna, pero sí coincide con eso, ¿no? Claro, pero ¿por qué estaría mal una campaña de vacunación? Eso es lo que no entiendo. Si ayuda a concientizar, me parece que está buenísimo. No, bueno, pero... No discutible es el momento. No, bueno, eso es de allá, pero si se posterga y se hace, no lo veo mal. Bueno, pero yo te expliqué ayer cómo se hace una campaña de vacunación. No se hace con 100 famosos, se hace con todas las vacunas necesarias para toda la población, explicando con afiches, con avisos, con lugares donde uno pueda ir a vacunarse. Ahora, hoy ya está mejor explicado el tema porque ya dijeron que lo van a postergar porque de qué sirve hacer una campaña si después la gente no puede ir a vacunarse. Sí, pero claro, algo como más... Bueno, como son las campañas, como decimos, de violencia de género, hasta mismo la campaña de vacunación de los chicos, cuando te dicen el calendario obligatorio, que te lo explican. Pero por eso, cuando estén las dosis, ¿por qué estaría mal? Yo no lo veo mal, me parece que está bien. ¿Qué? ¿Con la campaña con los famosos? No, no, con quien sea. No todas las campañas de vacunación para que la gente se vacuna. No, bueno, pero no, son cosas diferentes. Una cosa es una campaña frívola con famosos y otra es una campaña seria. No, una campaña para que la gente se vacuna. Quiero escuchar la opinión de ella porque es la doctora Piovano, infectóloga. Ya la estuvimos escuchando el otro día y quisiera que se sume a esta polémica por las vacunas, ¿no? Que en realidad no debería ser una polémica, debería ser directamente un bueno, vamos todos a vacunarnos. Vamos para adelante, sí. Pero bueno, se generaron tantas idas y vueltas, críticas a la vacuna, la necesidad de apoyarla, la falta de vacunas. Bienvenida, doctora. ¿Cómo andás, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por llamarme. Un placer. En primer lugar, decirle a los que nos están viendo que ya la revista Lancet ha publicado los resultados de la fase 3 de la vacuna Sputnik, que ha sido ya, digamos, un poco validada por la Unión Europea y por Estados Unidos, con lo cual, bueno, todo eso que se fue tejiendo de dudas, ya podríamos ir diciéndole a la gente que ya se ha disipado. Claro, otra seguridad. Eso sería importante que hoy la gente que está viendo este programa sepa que cuando se le dio tanta validez a The Lancet, bueno, hoy The Lancet admite que es una muy buena herramienta para combatir la pandemia del coronavirus junto con otras vacunas. Punto 2, creo que, fíjate, mirá qué importante hubiese sido que se vacunen los famosos Carmen Barbieri hoy, no estaría en la situación que está, ¿no es cierto? Pero eso es distinto. Así que no me parece frívolo. No, pero eso es distinto porque una cosa es que se vacune para que no se enferme y otra cosa es que se vacune para hacer una campaña. Son dos cosas distintas. Encima se los somete a ir de acá para allá para ganarse un mango, poniéndolos en riesgo, ¿no? Porque no han hablado de las productoras que están poniendo en riesgo a la gente que trabaja ahí, ¿no es cierto? Pero más allá, Gabriela, de los famosos, perdón. No arrugues la cara, porque estamos hablando de la vida de Carmen Barbieri. No, 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 estamos hablando de la vida de Carmen Barbieri. Quiero que me escuchen lo que le voy a decir. No, metan todo en la picadilla, en la carne, en la... Estuve cobriendo, me salió la palabra. Bueno, en la picadora de carne, hágame el favor. No es ninguna picadora de carne, estamos tratando de entender un tema, pero no se puede hablar. 100 vacunas contra millones de dosis, ¿vale bien la pena? Si sirven para que un montón de gente que ha estado dudando pueda, digamos, hacerlo. Y de paso, de paso, como se había hablado de que ya se iba a empezar a vacunar a los mayores de 60, bueno, justamente están incluidos. Pero Gabriela, perdón, un segundito, no coincidís. Espérate, una pregunta. Ya me dijeron bien, ya termino, chica. Sí, bueno, es que era de lo que estaba diciendo. Como ustedes dijeron bien, no hay dosis. Claro. Porque, bueno, desgraciadamente no se producen en Argentina. Rusia tiene, digamos, un vasto territorio para cubrir, más un montón de países que también quieren la vacuna rusa. Y entonces, en realidad, el Estado ruso tuvo la deferencia de mandarnos esas primeras dosis para que se pudiera iniciar, digamos, la vacunación en Argentina. Y obviamente está muy activo todo para ir trayendo nuevas dosis, ir incorporando AstraZeneca, ¿no es cierto? La vacuna china que sí está en la Argentina, pero que todavía falta un poco para terminar fase 3. ¿Cuánto falta, Gabriela? Para nosotros, o sea que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, nada más. ¿Cuánto tiempo faltaría para la vacuna china? Bueno, la vacuna china estaba todavía completando los estudios y, bueno, creo que habían hablado de que ya para marzo, más o menos, podríamos contar con esto. Y AstraZeneca, supuestamente, ahora ya tendríamos que estar empezando a tener, por lo menos, ¿se acuerdan ustedes que estamos fabricando nosotros en Argentina un componente y que se hizo, digamos, un acuerdo con México, ¿no? Por la segunda parte. Así que, bueno, pensamos que en poco tiempo vamos a estar ya, digamos, teniendo el insumo básico, ¿no? Ojalá. Lo que a mí sí me pasa, hablando en relación a los famosos, ¿no? Es que está bien ahora que no hay vacunas, que prioricemos de verdad a la gente que está en riesgo. A mí no me gusta que tengan privilegios los famosos, y lo hablo porque muchas veces pasa eso. Me parece que deberíamos vacunar a todos, desde la señora que también tiene que abrir un kiosco, hasta, digamos, porque como Carmen, recién decíamos, que tiene que salir a buscarse el mango con 60 años. Hay miles de personas que también se la merecen. Entonces, me parecía como contradictorio. No podés vacunar a todos en el mismo momento, el mismo día. No, claro. Entonces, vos, como de la misma forma, porque si vamos al caso, también es verdad. ¿Por qué vamos a vacunar a los médicos si no al que levanta la basura? ¿En eso estamos de acuerdo? No, bueno, pero los médicos trabajan con pacientes que tienen COVID y son más propuestos a contagiarse. Pero, ¿sabés qué pasa? Desgraciadamente, en el ámbito médico, como bien señalaron ustedes, hubo un lobby tan grande que hay un montón de colegas que, digamos, se han permitido dudar de la veracidad de los estudios que se iban a presentar. O sea, dudaban de la veracidad del Instituto Gamaleya. O sea, eso es lo grave, ¿está bien? O sea, allá se nos hunde en un desconocimiento de lo que estamos hablando que permite, entonces, que hasta el personal médico genere hipótesis que no pueden corresponderse nunca con la realidad. ¿Y por qué fue eso? Por un tema político. Por el otro lado, se empezaron a pelear que si vacunaban al médico o no vacunaban al médico, y si vacunaban al enfermero o vacunaban al camillero. Y en realidad, todos son importantes, porque si bien, vos fijate, está bien, nosotros como médicos estamos en la sala atendiendo pacientes, el camillero es el que lleva el traje y el tratado. Y el enfermero lo tiene que ir a, digamos, tiene contacto físico también con el enfermo. Todos son esenciales para que el sistema de salud funcione. Sí, sí, obvio. Ahora, Gabriela, ¿y por qué cuestionaron? En este punto, quiero decir que a veces, por ahí, uno, digamos, desde su visión, está bien, es lógico, ¿no es cierto? Porque por ahí, justamente, ustedes no están diseñando una campaña de vacunación. Está bien, no han estudiado para eso y es lo lógico. Pero digo, entonces, cuando se ven las cosas, desde la parte técnica, por ahí cambian un poco de la visión que uno puede tener, digamos, sin esta información o sin esta visión. Pero a ver, doctora, ¿en qué beneficiaría hoy, en esta etapa que estamos, en la que tal vez no hay tantas vacunas, que hay mucho personal esencial que no se puede vacunar y está en riesgo, vacunar a 100 famosos como campaña de vacunación? Bueno, de hecho, no se van a vacunar. No, claro. Porque el escenario era que iban a llegar millones de vacunas. Ok, claro. Entonces, a mí en millones de vacunas, 100 vacunas, para famosos referentes, ¿no es cierto?, que pueden movilizar y motivar a un montón de gente a escuchar que en realidad lo que se dijo de esta vacuna o de la vacunación es un error, es mucho más beneficioso, ¿está bien? Porque en ese punto sí son referentes. Ahora, una vez, que como ustedes muy bien están diciendo, ¿no?, no llega lo que es necesario, obviamente, chicas, vamos a empezar, digamos, a decir, bueno, en esto no, en aquello tampoco. Pero creo que la idea era cuando teníamos, digamos, la posibilidad de millones de dosis, entonces 100 dosis, imaginar que es una cosa ínfima, ¿no es cierto? Cuando la habían cuestionado tanto. Mirá, Gabriela, te quiero invitar a que veas esta nota, porque hablamos, Clarita, nuestra notería habló con Flor Peña. Ayer pasamos un audio de la Nata que decía que jamás haría una campaña de vacunación, no por una cuestión de diferencias con este gobierno, para ningún gobierno. Y Florencia le respondió... No, pero está muy bien, porque él señaló la importancia de vacunarse. Sí, habló de eso. Es un punto de lo que nosotros tenemos que rescatar de esto, ¿no? Que todos admitimos, porque te pasa que también viene otro y dice que no hay que vacunarse, ¿no? O sea, esto es todo grave. Claro, vamos a escuchar la Florencia y ahora lo seguimos debatiendo. Gabriela, mirá. ¿Tuviste la posibilidad de escuchar la crítica que hizo Jorge Lanata hacia la campaña del gobierno sobre la vacunación? No, no lo escucho, Jorge Lanata. No, igual me parece que la campaña contra la vacuna es una campaña que viene ya pasando hace un montón de tiempo y la lamento mucho. Él dijo que él no participaría de esta campaña, viste que están llamando a algunos famosos para que se... Yo sí participaría. ¿Vos participaría? Sí, lo dije desde el primer día yo, ¿eh? Sí, sí, claro, sí, sí. Me parece que es una campaña que tiene más que ver con lo político que con lo real. Me parece que deberíamos celebrar poder tener una vacuna que nos ayude a continuar con nuestra vida, si bien obviamente faltan vacunas y van a ir llegando porque el mundo está necesitando vacunas y porque es algo que le pasa a todos los países, me parece que... ¿Qué tiene que ver con lo político? ¿Qué te pasa vos, Flor, cuando ves a compañeros del rubro criticar esta campaña? No, me parece que cada uno puede hacer lo que quiera. No sé qué es lo que se critica. Yo creo que lo que se critica nuevamente es la grieta. O sea, tiene que ver con eso para mí, con la grieta absurda. Pero bueno, que existe y está y bueno, y cada uno que haga lo que quiera. Yo sí me vacunaría. ¿Crees que nos falta un poco de tolerancia hacia la opinión del otro? Sí, muchísima tolerancia. Sí, claro, muchísima. Yo soy una persona que convivo con muchas personas que no piensan como yo y jamás agredo ni... Es más, me divierte hasta cuando me agreden y me dicen cosas horribles en Twitter. Les contesto siempre con humor. Me parece que hay algo ahí de la agresión que es lo que invalida cualquier debate. En el panel se armó un debate muy lindo ayer sobre este tema y algunas de las periodistas que están en el piso en este momento se hacían la pregunta de si esta campaña se cobraba, si a los famosos se los llamaba y se les pagaba. Mira, que a nosotros nos pagan es algo que a los peronistas, porque a los macristas no les pagan, nos pagan a nosotros. Yo no pensaría nunca que a Campanera le pagan o que a Casero le pagan o que a tantos que han puesto la... Porque creo, realmente creo que uno tiene convicciones y pensamientos y tiene ideología. Me parece muy pobre pensar que alguien no puede decir lo que piensa o que si dice lo que piensa es solo porque le pagan. La vida no es así. Yo digo lo que pienso porque lo pienso y porque creo en eso. No me pagan por decirlo. Además, los actores no somos como los periodistas. Yo hablo, tengo mi Twitter, escribo lo que pienso. No sé qué es lo que se preguntan, pero en mi caso yo salí muy espontáneamente a decir, no tuve ningún contacto con nadie del gobierno, nadie me llamó para vacunarme, nadie me pidió que me vacune. Salí espontáneamente a decir que yo me vacunaría y lo vuelvo a decir. No, igual nadie la llamó porque no tiene la edad para... No, no es de riesgo, no, pero ella apenas se habló de que venga la vacuna. Fue la primera que dijo, yo soy vacunable, vacuna el mes, vacuna el mes, porque fue el momento que empezaron a cuestionar la vacuna. Que era, bueno, es nuestra salvación esta vacuna y lo primero que hacen es salir a criticarla. Entonces ella salió a decir, más allá de la edad, si tuviera la posibilidad, yo me vacuno. Igual recuerden, chicas, que para alcanzar la inmunidad del rebaño necesitamos vacunar a más del 60 a 70% de la gente, con lo cual, obviamente, entonces no van a ser solamente grupos de riesgo trabajadores, ¿no? Claro. Y en este caso, por ahí, todo lo que es la prensa y lo que son, entre comillas, los artistas, ¿no? Los trabajadores del mundo de la comunicación, también tienen que ser priorizados, porque fíjense cómo muchos han tenido que hacer, digamos, Zoom, ¿no es cierto?, transmitir desde su casa, bueno, lo que estamos hablando de Carmen, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, los medios de comunicación es una actividad esencial. Sería muy importante que todo ese sector se pueda vacunar, porque recuerden que vos no te vacunás solo porque vos sos grupo de riesgo o no, sino justamente para no llevar la infección hacia otros grupos, ¿no es cierto? Bueno, pero se está planteando eso porque no hay suficientes vacunas para todos, entonces se pone una prioridad. Claro, pero ya van a ver, Fernanda, quédate tranquila que ya van a ver. ¿Y por qué no llegaron esas vacunas que se esperaban, sabés? ¿Qué pasó? Mira, Putin me dijo que estuvo muy complicado, dice que tiene que asistir mucho a la situación de otros países. ¿Están asistiendo a otros países también, Gabriela? ¿Y están priorizando otros? Claro, sí, sí, totalmente, él está cerrando con otros países, con más de 20 países ya estaban, digamos, comprometidos. Igualmente no llegaron con la infección. No entendí, hablaste con Putin. Nosotros tuvimos la suerte, la suerte de que para fines de diciembre ya empezamos a aplicarnos las dosis. No entendí, hablaste con Putin. Y otra cosita, le hicieron trampa, Flor, ¿eh? Le hicieron trampa porque la nata no estuvo en contra, no le dijeron. Él no dijo que no iba. Claro. Él dijo solamente... Que no haría la campaña, no que no se vacunaría, claro, que no haría la campaña. Ella entendió como que no se vacunaría. Nada más, le hicieron trampita, pero bueno, no es nada. No, la cronista le dijo, la nata dijo que no haría una campaña para el gobierno. Sí, pero Flor entendió como que no se vacunaría tampoco, me parece, ¿no? Ah, lo que entendió Flor es un problema de Flor. Y además, yo lo que... Ay, vos siempre tan diosa, mi reina, tan simpática. ¿Qué, me estás viendo? ¿Cómo sabés que soy diosa? Sí, te está viendo, te ve por ahí, ¿eh? Gabriela, antes de que empiecen a pelear. No, pero yo le pregunté algo. No, no, yo me tengo que ir, estoy... Escúchame, Gabriela, Gabriela, yo te pregunté algo. No, chicos. Vos contaste que no habían llegado la cantidad de vacunas suficientes, pregunté por qué, y me hiciste, supongo que un chiste, entonces no sé si sos infectóloga, si sos estandapera, si sos actriz. Estoy un poco confundida. Bueno, vos tendrías que averiguar, porque la periodista sos vos. No, porque como me contestaste como un humorista y no como una infectóloga, me confundió eso, por eso te lo estoy preguntando. Bueno, agarrá y fijá, te hay un montón de notas sobre mi persona a esta altura, Fernanda. No, sí, una cosa es lo que uno lee, otra cosa es cuando uno tiene a la persona enfrente, se lo pregunta directamente. No, pero hacés tu trabajo. Hacés tu trabajo. Seriamente, ¿no? Haciéndome un chiste. Pero con que es Putin, ya explicó que tiene, digamos, otros compromisos. Ok. Vamos a ver la segunda parte de... Ari, ¿qué querés que le mostramos a Gabriela? La segunda parte de Flor Peña, que le sigue respondiendo a la nata. Mirá, eh. Damián de Santos fue polémico porque dijo, yo me vacunaría, pero a mis hijos no. Vos, Flor Peña, ¿vacunarías a tus hijos? Yo vacunaría a mis hijos y me vacunaría yo, pero bueno, todavía nosotros no somos, este... No estamos en la lista de las prioridades. Y me parece que está bien así. Mi madre, de hecho, también me dijo que se la daría. Así que mi madre sí podría ser alguien que prontamente, si todo va bien, porque es una mujer diabética de 76 años, que sí, que está queriendo vacunarse. Así que sí, nosotros nos la daríamos, sí. Moria Kazán se iba a vacunar este viernes. Al final se lo cancelaron, se lo pospusieron por esto de falta de vacunas. Pero también la idea era convocar a Santovia Zati, a Mirta Legrán. Iba a ser como abierto a diferentes opiniones y pensamientos. Eso está bueno también. Totalmente, pero es que, a ver, la vacuna no es para un sector que piensa de una manera y no para el que piensa de otra. En todo caso, los ciudadanos le hicieron así. Acá nadie te está preguntando cuál es el color político para esta vacuna. No, no, no. Es una cuestión más de los medios, no de la gente. Y además también, tampoco es que se la tienen que dar los famosos. Me parece que hay algo de que ya se la dio el presidente y que eso me parece lo fundamental. ¿Por qué se le llama campaña de gobierno sobre vacunación? Si en verdad lo único que están haciendo es recurrir a ciertos famosos o gente popular para visibilizar. Porque tiene que ver con lo que te decía antes. La campaña es la campaña en contra. Y la campaña en contra necesita hablar de una campaña. Y aunque hubiera una campaña, estaría bien. Me parece bien que haya una campaña de vacunación. Y vuelvo a repetir, me parece que acá es una cuestión netamente política, no de la vacuna. Nosotros nos damos miles de vacunas y muchas vienen de Rusia y nadie se pregunta nada, digamos. Entiendo que haya una cosa de, bueno, pero son nuevas. Pero con ese criterio todas son nuevas. Con ese criterio la de Oxford es nueva. Con ese criterio todas las vacunas que están dando vueltas son nuevas. Esto es lo mismo que la ley del aborto. Vos podés decidir qué querés hacer con tu cuerpo. Pero eso no quiere decir que vos le tengas que imponer a los demás qué hacer con el suyo. Bueno, no se vacunen. Pero esta campaña de desprestigio y de odio frente a una situación que para mí tiene que ver con la salud de muchos. Se está muriendo mucha gente por este virus. Entonces me parece que me hubiera gustado que este fuera el límite. Pero no lo fue. Seguiremos conviviendo acá. Yo amo mi país. Amo mi país. Nunca me vas a hablar mal de mi país. Jamás. Y todo lo que soy se lo agradezco a la Argentina. Y yo soy una laburante desde que tengo siete años que laburo. Nadie me regaló nunca nada. Y la verdad que quiero mucho a la Argentina. Y me gustaría que podamos salir de esta todos juntos. Más allá de las diferencias. Porque yo creo en la unidad, en la diversidad. No creo en que todos tenemos que pensar igual. Pero sí creo que hay cosas que nos deberían ir. Bueno, estaba. Sí coincido y supongo que acá coincidimos todos. Con que vacunarse no se debate. No, no es un debate. Che, me vacuno, no me vacuno. Hay que vacunarse. Pero sí hay gente que duda o que tiene sus reparos. Está bien, pero para eso hay que respetarla. Hay que escuchar a los especialistas. Por algo se hizo esta vacuna, es necesaria. No podemos seguir adelante como sociedad, como mundo, si no nos vacunamos. Porque estamos hace un año y medio, dos años en salud. Claro, porque de lo cual creo que no dicen que no vacunarse. No creo que dicen no vacunarse, sino no vacunarse con esta vacuna. Creo que el reparo es con esta vacuna. Pero ¿por qué fundamento lo dicen? ¿Por qué es la que tenemos? No sé, no han leído algo. Y aparte que saben, ¿no? Escuché actores hablando mal de la vacuna. Pero entonces es lo mismo, si hablan mal los actores, que si hablan bien. ¿Por qué vos los discriminás? Porque son actores. No, no, no. Yo digo que está mal, porque para eso están los médicos. No, vos decís que la vacuna está aprobada. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo podrían hablar de la vacuna? Tampoco podrían hablar bien, entonces. Bueno, que no hablen, porque necesitan vacunarse la gente. Sí pueden hablar bien, porque está aprobada por médicos la vacuna. Sí, sí, sí. Ellos están cuestionando a los médicos. Sí, claro, claro. La verdad que es raro el cuestionamiento, porque lo que todos queremos es vacunarnos. Pero bueno, qué sé yo, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere, ¿no? Sí, pero con ese criterio también lo vacunás a tus hijos, como decían, contra la tuberculosis o contra la hepatitis B, que es obligatoria en el calendario. ¿Y no podría hacerse obligatoria la vacuna como para generar esta inmunidad? No, porque en realidad, si nosotros hacemos las cosas bien y hacemos esta campaña y llegamos a nuestro 75% de la población, que obviamente no va a ser en poco tiempo, pero sí puede ser un horizonte. Fíjate si pudiéramos ya incluir en algún momento a los niños, ¿no es cierto? Más esta restricción, digamos, de la circulación, ¿no? Porque ¿cuál va a ser siempre en nuestra cuestión? Bueno, seguir teniendo una frontera, sobre todo, digamos, aérea, donde no haya control de este tipo de cuestiones y obviamente entonces vuelva a introducirse una nueva cepa o algún otro virus, ¿no es cierto? Pero si nosotros hiciéramos esto de, ¿se acuerdan que estamos hablando de ese pasaporte, ¿no?, que tiene que incluir entonces la vacunación y una cuarentena, a largo plazo, digamos, vas a tener una inmunidad mayor a 10 años, ¿no es cierto? Entonces, perdón, que es obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla. Por lo cual, digamos, progresivamente puedes alcanzar la erradicación de la circulación de este virus. Perfecto. Ayer hablábamos con, no sé si con un médico, quien nos comentaba que la vacuna tenía un año, digamos, de efectividad y después esos anticuerpos en sangre bajaban. ¿Qué pasa si nosotros como sociedad en un año nos llegamos a vacunar el 75%? Hay un refuerzo al año que eso te la lleva a más de 5 años. Ah, ok. Ah, perfecto. Un refuerzo, ¿no es que se cae, digamos, esa inmunidad? No, no, lo que pasa es que la inmunidad es verdad, se cae. Por eso viste que cuando nosotros estamos midiendo las personas que se han infectado, la mayoría, digamos, a un tiempo de 3 meses, 6 meses, caen los anticuerpos. ¿Por qué? Porque no fueron vueltos a estimular. Claro, claro. Por eso la idea es dar dos dosis, inclusive con distintos adenovirus, para que se reestimule. Entonces, cuanto más veces, digamos, vuelva el sistema inmunológico a conocer y a reconocer, más va a ser duradero. Porque en realidad, por ejemplo, nosotros, hay muchos gérmenes, ustedes saben que el organismo no logra eliminarlos totalmente. Sí. Pero sí se mantienen, digamos, vamos a decir, a raya, ¿no es cierto? Entonces, es como una propia vacuna, porque, digamos, ese gérmen cada vez que sale vuelve a estimular el sistema inmunológico. Esto pasa con la toxoplasmosis, por ejemplo. Claro. En cambio, este virus, al haberlo erradicado y no quedar dentro de nuestro sistema, no sigue generando por sí mismo estas defensas. Entonces, si nosotros nos vacunamos con estos dos componentes y después nos vacunamos al año, seguramente podemos extender esta inmunidad entre 5 y 10 años. Ah, perfecto. O sea, serían, perdón, Caro, ya te dejo que le pregunté eso. Entonces, doctora, sería la primera dosis, la segunda, que como yo decía, mi amigo médico ya le dieron ayer su segunda dosis. Exacto. Y dentro de un año se repite y hay que repetirla todos los años o ya dentro de un año, una vez, ya quedás por 5 años. Seguramente, cada 5 años las personas con problemas de inmunidad y cada 10 años la población común. Ah, perfecto. Pero, ¿sirve esta vacuna para las cepas nuevas? Claro, las cepas nuevas. Porque, por ejemplo, la gripe todos los años sale una vacuna diferente. Bueno, por eso. Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El tema con la gripe es que es un virus que muta mucho su cara. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y entonces, digamos, la población cuando lo reconoce, de hecho vos, a la semana, viste, que siempre decimos que a la semana la gripe se cura porque en realidad empezaron a actuar los anticuerpos y entonces nos curamos espontáneamente. Nuestro problema con la gripe es exactamente el mismo que tenemos con coronavirus. O sea, aquellas personas que pueden, digamos, tener una mala evolución y fallecer inclusive porque la gripe, digamos, como una inflamación generalizada, les presenta como un estrés, ¿no es cierto? Sí. Entonces pueden fallecer. Bueno, ¿qué pasa? Hasta acá, digamos, los estudios nos dan que todas estas vacunas apuntan a la proteína de la espiga, que es, ¿vieron? Cuando nos muestran siempre el dibujito del coronavirus, lo que tiene saliendo. Sí, las pintitas esas. Sí. Exacto. Entonces eso varía, pero hasta acá todas las evidencias es que son vacunas estables, que a estas nuevas cepas, que son habituales que sucedan, todavía tienen cobertura. Ahora, de todos modos también nos explicaron que esta tecnología, porque fíjense que, bueno, la pregunta de todos nosotros era ¿por qué se tardó tan poco tiempo, no es cierto? Sí. Y esto es porque en los últimos 10 años se desarrolló mucho la biología molecular y la posibilidad, fíjense cómo, por ejemplo, con el HIV hace 40 años se tardó dos años en descubrir cuál era el virus y acá se tardaron un mes. Claro. Entonces, la vacunación también, si nos surgiera este problema que estamos hablando, rápidamente, digamos, con estos sistemas se podría corregir y entonces vacunar para la segunda cepa. Ahora, fíjense que nosotros también tenemos que sacar de acá una enseñanza que es el cuidado. Es que los viajeros, por ejemplo, guarden cuarentena. Es que las personas, o sea, algo que, digamos, que no venga impuestos de un gobierno, sino del entendimiento de que tenemos que evitar, porque entonces, sí, imagínate, si nosotros seguimos dejando que circulen las cosas y que ya las vacunas no nos sirvan, obviamente nosotros mismos nos estamos poniendo en un aprieto. Claro, lo que pasa es que eso tendría que venir acompañado con todo un sistema que te proteja, que en el trabajo te dejen faltar o que te comprendan en todas las situaciones porque es como... Bueno, yo creo que algo que tiene que salir de esto, que acuérdense que hace muchos años si era así, que era que cuando tenías gripe no ibas a trabajar. Claro, pero ahora la gente va a trabajar con gripe. No, y además hay algo que a mí me pasó, que yo decía, uno lo dice como un logro, doctora, yo siempre decía, yo aunque tenga 40 grados de cierre, yo voy a trabajar. Y era como, hablaba bien de mí, yo salvo que esté internada, yo siempre... Claro, y ahora lo pensás a la distancia. Pero, Deni, en el trabajo no te dicen, bueno, si tenés un poquito de tos, no vengas. No, no te dicen, no, no pasa eso. Bueno, porque justamente, ustedes fíjense, como en la antigüedad, por ejemplo, se le daba el vaso de leche al trabajador, porque eso había demostrado que traía menores problemas respiratorios en los trabajadores. Entonces, aunque fuera más caro darle el vaso de leche... Era cuidarle la salud, claro. Entonces, fíjense ustedes, cuando veíamos siempre, cuando hacen una toma, digamos, incidental en China o en Japón, en todos los países orientales, siempre veíamos un chino pasar con barbijo. Con barbijo, sí. Ay, sí, que todos nos reíamos. Dicen que decíamos, qué obsesivo. Totalmente. ¿Se acuerdan en diciembre, en diciembre de 19, que nos empezaron a llegar todas esas fotos? Nos reíamos. Y nos reíamos. ¿Se acuerdan? Uno con el corpiño, con la taza del corpiño en la boca. La taza del corpiño. Con el agua y el plástico. La cosa de... De agua. De agua. Sí, eso era tremendo. Con los vidones de agua. Bueno, evidentemente, chicas, todo eso era lo que estaba provocando ya la pandemia ya, ¿no es cierto? Entonces, el tema de utilizar, fíjense, y volvemos a decir, cuando uno se pone el barbijo cubrebocas, salvo que sea un N95, que ya tiene un filtro que es mucho más tecnológico, y entonces sí, que atrapa, digamos, el virus, tanto, digamos, como si la persona que lo usa tiene el virus, ¿no? Para afuera, como si está en un ámbito donde está el virus. Ahora, el cubrebocas, o esto que vemos los barbijos comunes, y esto que veríamos, ¿no?, de siempre, desde siempre, es justamente por la idea de que esa persona seguramente estaba con tos y entonces tenía que circular, y entonces lo usa para disminuir, digamos, lo que va a contaminar. Claro, disminuye, pero no lo frena. Claro, doctora, pero en Alemania ahora creo que los de tela no los dejan usar, ¿puede ser? Bueno, justamente, bueno, pero vos pensá esto, a ver, pensemos que Alemania es el país que fabrica los 3M, ¿está bien? O sea, que es un recurso que por ahí, para ellos, obviamente, es muchísimo más fácil que Argentina, que los tiene que comprar, tienen que venir en marco. Por eso, ¿qué recomiendan? ¿Los triple capa quirúrgicos? ¿Esos son los que ellos recomiendan ahora? Ellos ahora quieren, porque están desesperados, chicas, porque han liberado desde siempre con el asunto de que eran el ejemplo, de que priorizaba la economía y les iba bien, no les fue bien para nada, y ahora están viendo, bueno, a ver qué hacen para lograr desterrar los casos que tienen, y bueno, obviamente lo que decíamos, la circulación, digamos, de personas que son asintomáticas y que cuando hablan, cuando tosen, cuando gritan, cuando, digamos, eliminan y contaminan las cosas. Además, la densidad de población de Alemania, piensen que tienen un territorio como la provincia de Buenos Aires y tienen la misma, digamos, cantidad de habitantes que la República Argentina. Entonces, obviamente, nosotros tenemos en ese punto, digamos, la ventaja de, por eso hubo lugares, vieron que por ahí estuvieron muy mal y otros lugares no. Esto, digamos, se comporta más, digamos, uniformemente, ¿no es cierto? Y teniendo el recurso, yo, de todos modos, me parece que todas esas cosas, chicas, son un gasto que, bueno, seguramente lo pueden afrontar, pero es una forma de esquivarle al bulto de sectorizar la circulación. Es lo único que los va a sacar de la circulación. Claro, refuerzan el barbijo para poder seguir circulando. Digamos, vendría a ser eso, ¿no? Gabriela, te invito a que veamos, porque Janina Latorre, viste que arrancamos hablando de esta campaña de vacunación de famosos que se tiró para atrás por la falta de vacunas y Janina Latorre opinó y está en contra. Mirá. Es un gobierno chalulo, le gustan las figuras. Entonces, en este caso, bueno, a ver, Moria o esto, quieren convocar a 100 famosos. No hay 100 famosos en Argentina. O sea, ya no sé, buscaban abajo de las piedras. No, no hay 100. Claro, no llegamos a 100. ¿Entendés? No llegamos a 100. Entonces, ya querés hacer eso y en el momento que hay una escasez de vacunas. Porque si vos decís, bueno, hay 15 millones de vacunas esperando, pero no hay vacunas. Las tenés que buscar abajo de las piedras y se lo vas a dar a los famosos. ¿Por qué no te gusta esta campaña? Por lo mismo, porque me parece una cholulés increíble. Me parece que hay muy pocas vacunas en Argentina. No se terminaron de vacunar los médicos y hay gente mucho antes que 100 famosos, 20, 10 para vacunarse. Me parece que no es todo con los famosos. Somos ejemplos de qué, los famosos. De nada. Nada, de nada. Siempre estamos dividiendo la posición entre famoso y no famoso. Y después viene el resentimiento, el bardeo, ¿me entendés? Yo creo que no, que hay vacunar por orden y por edad. Sí, quizás tendrían que haber buscado 10 de riesgo indiscutibles. Claro. A 10 llegamos, a 100 no llegamos, pero a 10 podemos llegar. A 10 sí, 10. O 9. 9, claro. Ahí estamos siempre, ¿por qué Moriakazán sí y una señora que tiene 65, la está pasando mal, que está más expuesta al contagio? No. Bueno, ahí estaba. Igual todo lo que podamos debatir, que ya todos pensábamos un poco igual, si no hay vacunas, ya está vuelta para atrás la campaña. Así que todo lo que... Por el mismo motivo que ellos estaban articulando. Claro, faltan las vacunas, no vamos a vacunar los famosos. ¿No? Obviamente, de todos modos, bueno, vuelvo a insistir, me parece que justamente de lo que se trata ahora es de ver de qué forma conseguimos más vacunas, ingresan nuevas vacunas. Recordemos que ya charlamos que propiamente Argentina tiene su... Está muy solicitado, doctora. Su vacuna en desarrollo, ¿no? Fíjense que importante el día de mañana. Después también el asunto del suero de caballo es algo que por ahí nos podría ayudar mucho. ¿Cómo viene eso, doctora? ¿Viene avanzando? Eso está avanzando. Está también en fase 3 con, digamos, resultados buenos. ¿Por qué? Porque esto es también como vamos a compararlo con el tétano, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que si una persona, por ejemplo, tuvo un accidente, se cayó, se lastimó con tierra, etcétera, le vas a preguntar cuánto hace que no se vacuna y si te dice que fue hace más de 10 años, vamos a tener que dar un refuerzo o iniciar toda la vacunación nueva, ¿no? Porque ya se perdió ese estímulo. Entonces, como yo sospecho que puede ser que tenga tétanos esta herida, le aplico el suero antitetánico, ¿no? Que son anticuerpos dirigidos hacia la toxina del tétanos. Entonces, de esta forma, si la persona se infectó, ya tiene como una defensa prestada, ¿no? Obviamente esto se va a caer a los 3, 4 meses, por lo que estábamos diciendo, porque los anticuerpos tienen su ciclo biológico. Pero, por ejemplo, en determinados sectores donde la cuestión esté más álgida y hasta que no tenga vacunas, podría, digamos, implementar... Pero, perdón, ¿el suero sería una vez que la persona ya tiene COVID o es preventivo? Pero vos se lo pones no esperando que tenga COVID. Cuando vos ya sospechaste que se expuso, ¿no es cierto? O sea, si vos el mismo día que la persona se expuso... Sí. Como una... vos le prestás defensas, ¿está bien? Esto nos serviría, sobre todo, por ejemplo, complementándolo por lo que yo te decía, porque la vacuna, te acordás que no es que rápidamente te protege, ¿se acuerdan? Claro, hay un tiempo ventana. Claro, sí. Claro, entonces si yo, por ejemplo, esta persona, vamos a dar un ejemplo, está en un geriátrico y de repente saltan un montón de personas y esta persona es mayor, etcétera. Entonces, yo ahora no llego con la vacuna, bueno, le podríamos aplicar suero, digamos, para parar... Es como tirarle un salvavidas a un ahogado, a uno que se está ahogando. Claro. Tirarle así... Exacto, bueno, pero está bien, pero ¿sabés qué pasa? Cuando no tenés nada, son recursos... Sí, por ahí te salva, claro. Que te van supongo. No tenés tiempo de enseñarle a nadar en ese momento, le tirás un salvavidas. Claro, y después verás... Porque lo que le interesa es que no se muera. Claro, claro. Doctora, ¿y qué posición tiene frente a la ivermectina, este antiparasitario, que en algunos lugares se está utilizando, está probado por ANMAT para otros usos, no para el COVID, pero que hay muchos médicos que lo están recomendando, de hecho conozco personas que lo han tomado teniendo COVID y han tenido buenos resultados, pero bueno, está en estudio. Bueno, en realidad ahí hay un tema también, ¿no? Porque vos, por ejemplo, recordá que la mayoría de nosotros se va a curar, vamos a decirle, espontáneamente. Sí. No es espontáneamente, sino que es porque tu sistema inmunológico justamente reconoció al virus, elaboró anticuerpos y estos anticuerpos fueron efectivos para neutralizar al virus, ¿no es cierto? Y esto empieza a suceder a partir del día 7 y por eso, digamos, los peores días, entre comillas, porque ya es el momento que está esa batalla, se establece entre el organismo y el virus, está entre el día 7 y el día 10. Y hace un ratito hablábamos de la gripe, ¿no? Y decíamos, a los 7 días vos te curás, tomes ibuprofeno o no. Entonces, yo en el caso leve que tomé ivermectina y le fue bien, la verdad que salvo que haga un estudio, como corresponde, ¿no es cierto?, donde yo pueda medir en un número grande para diferenciar si esa persona se curó porque se iba a curar o se curó porque le di la ivermectina. Lo que está pasando ahora es lo siguiente, como bien dijiste, ivermectina está aprobada para uso humano, o sea, es distinto que la situación que teníamos con el dióxido de cloro, ¿está bien? No está aprobado para usar en las personas. Como también bien dijiste, la ivermectina se utiliza para, digamos, parasitosis y demostró, digamos, en el laboratorio actividad, digamos, para disminuir la reproducción del virus. Ahora, las evidencias son de que necesitarías una dosis que es muy alta para llegar, digamos, a esa, digamos, a esa función, ¿está bien? Pero, doctor, un segundo, si la toma una persona que se hubiera curado sola, igual no la va a perjudicar, no la perjudicaría. Si no, si mientras no tome, claro, si vos tomás la ivermectina en las dosis que se dan como antiparasitario, no te va a hacer nada, o sea, no te va a hacer mal. El tema es que si se toma todos los días, mucho tiempo, imagínate que vos tomás una pastilla hoy, una mañana y dentro de una semana una yuda. Y por ahí en esto te están diciendo, no, no, tomate una todos los días. Claro. Entonces, ahí está el tema de la toxicidad. Toxicidad, claro. Por eso lo que se ha hablado es, está en, digamos, se han incluido, se han diseñado estudios para usar ivermectina, donde está arreglado, donde se chequea al paciente, se ven sus condiciones, se ve, digamos, que no tenga ningún efecto adverso. No está recomendado esta práctica que viene un médico, o como está pasando en el interior, o es cierto que como a la gente le dijeron que puede servir, va a compra y se la toma. O sea, desde ese punto... Hay gente que la está tomando, digo, sin receta médica, de manera preventiva. Ah, no. Yo también escuché eso, que se toman uno por semana preventivamente. Pero eso no hay que hacer, ¿no? Claro, bueno, por eso. Ahí tenés, bueno, pero no hay una evidencia de que sirva preventivamente. Porque imagínense que yo tendría, para decir esto sirve, por ejemplo, que agarrar una jaula llena de gente con COVID, que uno tome ivermectina, que pase por el medio y que no se infecte. Pero también como el virus, no sé, le agarra diferente a cada persona. Claro, a cada uno. Por ahí ese se hubiera curado solo, al otro le pega peor. Es muy difícil medir, ¿no? Claro, esto es un poco también lo que nos pasó con el ibuprofeno inhalado, ¿no es cierto? Que, o sea, en realidad los estudios que se han mostrado es con pacientes leves, muy leves. Y en general el leve, muy leve, se cura solo. Claro. Porque el leve, muy leve es el que tiene el cuadro gripal, chiquis. Claro. Entonces, no hay diferencia. Por otro lado, si vos tenés un cuadro más grave, imagínate que yo no te voy a dar, ibuprofeno inhalado. Te voy a dar anticoagulantes, te voy a dar otro montón de cosas, que también lo hemos charlado. Como das muchas cosas, en general no sabés qué de todo. Claro, qué ayudó. ¿Cuál le ayudó? Anduvo bien. Claro. El corticoide se sabe que funciona a barba y después el resto, bueno, se está bien. Hemos sacado gente sin plasma, como les he dicho. Claro. Y lamentablemente vimos gente morir que recibió plasma. Entonces, por eso el tema acá es, chiquis, evitar que la gente necesite justamente esto. Que se cuiden para que lleguen a vacunarse, que los que no se pueden vacunar, sean vacunados su entorno para hacer esta inmunidad de rebaño. Y en la medida que nos cuidemos, vamos a poder desterrar la circulación de acá y tal vez, miren del mundo, les digo. Sí, Gabriela, y que Putin nos haga la vacuna. Llamalo hoy, decíle, ¿eh? Gracias, ¿eh? Escúchame, Vladimir, ponete las pilas, que acá las chicas necesitan una vacuna. Queremos la vacuna. Hacemos lo que sea por la vacuna. Lo que quieras, Putin. Yo no me contagié. No, para otro día... De todo modo, cuando corto con ustedes, voy a estar en Rusia TV. ¡Ah, bien! Aprovecha. Decíle que acá... Tiene muchas posibilidades. Dejalo todo, Gabriela, dejás todo ahí, ¿eh? Dejá todo, que te vamos a deber la vida. Saludos a Natalia Oreiro, mandale. Pará, y otro día, sí quiero hablar con vos, ahora te vamos a liberar, sabemos que tenés que seguir haciendo cosas, pero queremos hablar del caso de Fernanda Iglesias. Nosotros decimos que es tan brava que no le entra el virus, porque se contagió toda su familia, todos, los cuidó a todos, y nada. Y yo nada. Estuvo con gente en la radio, usó el mismo micrófono, nada. No hay manera. Andá provocando, che. No, bueno. Bueno, gracias. No, no, nada. Hay mucha gente que tiene... No, bueno, bueno, es un chiste, che. Sí, sí. Justamente, justamente, por suerte, hay mucha gente que puede salir airosa de esto. Así que, bueno. Pero recuerden siempre que todos tenemos que aprender algo de esto también. Sí, obviamente. Gabriela, gracias. Dejalo todo allá en Rusia con Putin, ¿eh? Un aplauso. Gracias. Qué genial. Mirá, si ahora viene y dice, chicos, ya está. Ya hablé con Putin. Putin hace todo lo que queremos. No, no, le hacemos un monumento. Vamos a terminar amigas ya. Obviamente vamos a terminar amigas. Ya está. Sí, sí, ya está. Ya está medio amigas. Ya está medio amigas. Porque además son parecidas ustedes, ¿viste? Ah, ¿qué? Sí, porque medio que se ladran y después se ríen. Tiene como un amor odio. Sí, sí. Sí, sí. Le gustó la pelea y le dijiste, estandapera y se la bancó, ¿eh? Lo tenemos preso a Martín. Habla desde el baño. Lo tenemos ahí guardadito, ¿eh? No tajamos. Está aislado, está aislado. Bueno, y estamos hablando, obviamente, de la polémica por las vacunas. Ya está confirmadísimo. Se suspendió la campaña de famosos. Obviamente generó un revuelo. Ahí la tenemos a nuestra doctora que va a ir a hablar con Rusia. Estamos esperando que, obviamente, que lleguen más vacunas. No, que manden las dosis. Sí. Se manden las dosis. Lleguen de Rusia o de donde sea, de China, de Estados Unidos, de Inglaterra, donde sea. Otra pregunta que nos quedó pendiente es qué pasa con la vacuna china. Viste que dice que está un poquito más atrasada en la fase de aprobación, pero también, ¿y cómo sería? Porque la verdad es que que venga la vacuna, que llegue. Y parte de esta polémica es la vuelta a clases. Obviamente, no sé si todos, pero yo como madre, con cuatro chicos en casa y todo, se me ha hecho muy difícil. Algunos chicos la llevaron mejor y hay chicos que les hizo muchísimo daño. Sobre todo por la parte emocional y la parte mental. Sobre todo eso. Y esto de sociabilizar y estar con sus amigos. Los chicos. Y va más allá del aprendizaje. Más que los padres, digamos que, bueno, tuvimos hijos, tenemos que ocuparnos. Sí, claro. Los chicos, ¿no? Lo que sufrieron y todo lo que padecieron. Sin darse cuenta, quizás, ellos. Pero es como silencioso el daño. Hablan de la otra pandemia, ¿no? La asociación de pediatría. Todo esto que pasa en los chicos de la ansiedad, del miedo, de todo esto que le provocó el COVID, ¿no? Sí, la salud. La salud también en adultos, porque el tema de la salud mental es algo... Sí, obvio. Sí. Ahora vamos a estar hablando con una especialista en educación y vamos a hablar de esta polémica por la vuelta. Acá estamos volando y ya la tenemos a Guillermina Tiramonti. Ella es especialista en educación. Bienvenida, Guillermina. Gracias por estar ahí. Bueno, hola. Gracias a ustedes por el llamado. No, por favor. Un placer. La verdad es que está bueno hablar de la vuelta a clases. Es un tema que nos preocupa mucho a los padres. Podemos ver desde adentro lo que ha generado en nuestros hijos, ¿no? Y no quiero hablar solamente de aprender a escribir. Yo hablo de Fran, que le tocaba aprender la cursiva. No pasa solamente por si aprendió bien la cursiva mayúscula o no. Pasa por otro lado, ¿no? El no haber ido a clases. Y socializar. Exactamente. Quería saber cuál es tu opinión y de qué manera se podría volver a clases, ¿no? Porque Fernanda decía, están abiertos los casinos y se habla de no volver al colegio. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, justamente importa que tengamos, seamos conscientes de cuál es el valor de la educación para la sociedad. Y por lo tanto, si somos conscientes de esto, la educación es un valor esencial para nosotros, para cualquier sociedad. No es solo para que los chicos aprendan, como vos planteaste, no es solo para que los chicos socialicen, es porque toda sociedad moderna necesita una población educada. Y porque estamos entrando en un mundo donde el conocimiento tiene mucho valor, es muy importante, tanto para la producción de los bienes como para la vida y la conexión en la vida cotidiana. De manera tal que yo creo que si vamos a volver o no vamos a volver a la escuela, es una discusión ya superada. Los chicos tienen que ir a la escuela. Pero ¿qué le dirías a la gente? Perdón, Guillermina, porque hablábamos, bueno, hay mucha gente que opina que no. De hecho, bueno, Gabriela, la doctora Piovano con la que hablábamos la otra vez, decía, no es prioridad porque si un chico vive con el abuelo, puede matar a su abuelo. El ministro de Educación dijo que no era esencial. Ya hay mamás que tienen miedo. O sea, ¿qué le dirías a esa gente? Porque vos opinás que la sociedad tiene que estar educada, pero por otro lado hay una pandemia en la que corre riesgo la vida de mucha gente. Bueno, pero justamente hay una serie de estudios de trabajos, UNICEF, pero también del centro de pediatría y hay otros centros que han planteado que los chicos contagian muy poco y que tienen un potencial viral muy bajo. De manera tal que el riesgo respecto del contagio de los chicos es bajo si además los escolarizamos en las condiciones que se necesitan en una situación como esta. Y todas las jurisdicciones están trabajando en hacer protocolos y preparando las escuelas para que los chicos puedan concurrir a la escuela con el menor riesgo posible. Por supuesto, hay que fijarse si hay chicos que tienen enfermedades preexistentes, si los chicos viven con personas adultas mayores. ¿Y ahí cómo se haría, Guillermina, se haría una opción? Yo pensaba eso, que sea optativo el tema de volver al colegio. Los que no pueden, ¿qué se haría? ¿Una opción por Zoom? ¿Que sigan las clases por Zoom? Bueno, pero ¿sabés que la opción por Zoom no está abierta para todos los chicos? Es el gran tema de la Argentina, que con pocos el porcentaje de chicos que tienen la posibilidad de tener clases por Zoom. De manera tal que tenemos que tener claro que la suspensión de la presencialidad a los que más golpea es a los chicos pobres. De hecho, hay muchos chicos que van a comer a las escuelas, ¿no? Que van a recibir un plato de alimentos. No solo que van a comer, porque las escuelas han repartido alimentos y demás durante la pandemia. Es que son chicos que no tienen conectividad en su casa, no tienen computadora. Y aunque lo tengan o aunque reciban por WhatsApp los deberes, por ejemplo, actividades para hacer, tampoco tienen en su familia una madre o un padre que esté en condiciones de ayudarlos para que puedan aprender. También está repartido de forma muy desigual el capital cultural en nuestra sociedad. De manera que los chicos más pobres son también chicos que provienen de familias con menores niveles de educación. Por lo tanto, la suspensión de las clases deja a esos chicos sometidos a esa situación. Si quieres hacer una consulta a Guillermina, ¿estamos a tiempo, digamos, de retomar las clases de una manera normal, sana? ¿Todo este año que pasó no le hizo mucho daño a los chicos al no estar yendo a la escuela? ¿Estamos a tiempo, digamos, de recuperarlos? Por supuesto. Hubo daños. Daños emocionales, como ustedes estuvieron planteando, pero también daños cognitivos. Esto quiere decir que los chicos dejaron de aprender algunas cosas que son fundamentales para seguir avanzando en su educación. Claro, eso. Por lo tanto, ahora, además de fijarse si las condiciones edilicias son las adecuadas, hay que ver qué programa educativo hacemos, qué programa pedagógico hacemos para procesar ambos daños. Es decir, el daño emocional de los chicos. Entonces, de la pandemia hay que hablar, del encierro hay que hablar. Como que no se puede seguir como si nada. Claro, con los contenidos de este año. Claro, como seguir como si nada, ¿no? Claro, no podés ir y decir, bueno, empezamos por aquí y se acabó. No, hay un procesamiento emocional y también un procesamiento pedagógico. Claro, por ejemplo, ahora están las previas, ¿viste, Guillermina? Y nada, las van a tomar así como si nada en dos días. Es un disparate. Es una locura. Es un disparate. Da cuenta de la incapacidad de nuestras escuelas, de nuestro sistema educativo, de procesar lo imprevisible, digamos, y generar una alternativa. No podemos seguir tomando los exámenes y después las previas y demás. Hagamos un programa que nos permita, por un lado, evaluar cuáles son las condiciones de los chicos y, a su vez, incorporar los saberes básicos. Claro, pero yo siento que no nos podemos quedar de brazos cruzados con eso, porque realmente estoy sometiendo a mi hija a una situación que es como, es una tortura real. Es como si pusiéramos al chico, no sé, bajo el agua, así un rato, no sé. Es horrible. Y además, ¿qué se puede hacer? Porque son nuestros hijos. Porque perdieron el ritmo del estudio, ¿viste? Es que no le podés exigir más después de todo lo que está pasando. Digo, emocionalmente, hay muchos chicos que están mal, que estaban angustiados, que tienen miedo. Digo, encima, ponerle una presión para que aprendan desde su casa. Claro, pero no se puede hacer nada, porque somos como presos del sistema. Y si el chico no aprueba en dos días tres materias, no pasa de año. Claro. Y, ¿cómo es? Y tres bastante bien está, te digo. Si tiene tres, está bastante bien. Bueno, te digo tres, porque son las que no lo es la que... En relación a eso, que es una locura y que tenemos que hacer una demanda con respecto a toda la educación en la Argentina. Porque lo que ha pasado en la Argentina es que la pandemia despertó una demanda en la población por la educación, pero previamente no existía esta demanda. La sociedad argentina realmente le daba muy poca importancia a la educación. Los sectores medios y medios altos que mandan sus chicos a las escuelas privadas, todos los problemas con respecto a la educación de sus hijos se solucionaban en la dirección de la escuela privada. Y a la escuela pública van los chicos de los sectores medios bajos y más pobres y esos no tienen voz para plantear su demanda. Hoy tenemos claro, después de la pandemia, que el sistema es uno solo, que todos los chicos sufren, pero los que más sufren, vuelvo a recalcar, son los chicos más pobres. Y tenemos que plantear una demanda, no solamente una demanda para que los chicos vuelvan a la escuela, sino para que los chicos tengan propuestas pedagógicas adecuadas a esta situación ahora. Y adecuadas a un mundo que ha cambiado para adelante. Ay, ojalá. ¿Por qué seguimos teniendo una escuela muy antigua? Gracias, Guillermina, por este móvil. La verdad que nos aclaraste un poco y también le diste la importancia que merece este tema, ¿no? Sí. Un aplauso. La vamos a despedir con un aplauso. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a abarcar... Adiós. Nos vamos arrimando a que la vida vuelva un poquito a la normalidad con la vacuna, con los colegios. Un poco de piedad por los chicos. Sí. Un poco de piedad. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que la realidad genera, por lo menos el mío, y creo que voy a hablar de la mayoría de los que están del otro lado también, mucha impotencia y mucha bronca, porque todos recordarán a Matías Montín. Matías, le partieron el cráneo en tres de un botellazo al Mar del Plata hace un tiempo. Estuvo internado, luchó por su vida, pudo salir adelante. Vamos a estar ahora hablando con él. Pero sus agresores están libres. Te vamos a contar quiénes son, porque son personas que tienen poder, porque son personas que alguien las banca, viven en Rosario. Uno de los agresores pertenece a la barra brava de, Ari, de Central. Y obviamente, después de todo lo que pasó con Matías, ellos están libres y hoy Matías está teniendo que hacer una vida que nos va a estar contando, porque le quedó un coagulo en la cabeza esperando que eso se reabsorba. ¿Ya nos escucha? Está con Clarita. Clarita, bienvenida. Hola, Denise. Hola, chicas en el piso. Hola, mi amor. Me pone muy contenta reencontrarme con ustedes, pero te digo que además me pone muy contenta estar en este móvil con el milagro de la vida, porque a un año de lo de Fernando, esto podría haber sido una tragedia realmente. Lo tengo al lado mío a Matías, a su papá Carlos, y también nos está acompañando el doctor Ignacio Trimarco. Ya los están escuchando, así que cuando quieras, Denise, es todo tuyo. Yo para empezar, Matías, te quiero recibir con un aplauso enorme, enorme, porque es una alegría que estés acá. Es un milagro, una alegría, y más allá de la justicia que siempre nos desilusiona, tenerte con vida no deja de ser un regalo inmenso. Gracias, Matías, por estar ahí. Gracias, mi amor, de verdad. Muchas gracias a ustedes por todo el aguante que me están teniendo. Matías, quería hablar con vos. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás de salud ahora? Ay, perdón que me emocione. ¿Cómo sigue tu vida ahora, mi amor? Mirá, por una parte estoy bien, contento por estar vivido, y le agradezco a Dios. Pero por otra parte estoy triste, angustiado por cómo tengo que estar ahora viviendo, que no puedo hacer actividad física y tengo que hacer una vida muy tranquila. ¿Hasta cuándo? O sea, vos tenés que moverte muy despacio, cuidar que no golpearte, y por cuánto tiempo te dijeron los médicos que puede ser. No, no, eso ya no me dijeron nada, porque no está nada escrito, no son números como para saberlo. Esto depende de mí, de cómo evolucioné yo. Vos te digo que venís evolucionando. Si confiamos en vos, revertiste todas, así que de esta vas a salir. Es el último esfuerzo, supongo yo. No, no hay que confiar en mí, esto es un milagro, la verdad. Que esté vivo es gracias a Dios. Quería hablar de la otra parte ahora, no quiero entrar en detalles de lo que fue esa noche, que sé que fue un infierno para vos, pero sí quiero entrar en el detalle de que tus agresores están libres. Hablarlo con vos, con tu papá, con el abogado. ¿Qué te provoca a vos esa sensación? Y a mí me provoca mucha injusticia, porque no puede ser que estén libres y yo acá luchando para salir adelante. Pero bueno, yo confío plenamente en mi abogado y sé que esto se va a poder solucionar. ¿Tenés miedo? ¿Cómo? Si les tenés miedo, porque se sabe que algunos... No, 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 la verdad... No, no, miedo no, no. Y cuando, si en algún momento puedo llegar a volver a todo, a mi vida normal, no voy a tener miedo tampoco de salir y eso. Esperemos que pueda. Porque lo que se hablaba también es que parte de la libertad de ellos tiene que ver con que supuestamente tienen conexiones, es gente que en Rosario está relacionado al Club Central o estaría relacionado, ¿no? Entonces se habla como de gente pesada, entre comillas, que serían. Por eso te preguntaba lo del miedo, ¿no? Lo de ir a fondo pidiendo justicia si te asustaba o no. No, 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 eso no me da miedo, la verdad que no, no me da miedo. Matías, sé que hubo un llamado de las madres, de dos de las madres... Perdón, si te puedo agregar un dato sobre eso, sobre el tema del miedo. Por eso les comento que hace poquito se dispuso una medida cautelar respecto de los imputados para que no amedrenten más a los testigos, dado que los mismos refirieron poseer miedo a diferencia de los de Matías. Por lo tanto, el juez, el doctor Di Marco, dispuso una medida cautelar para que no se acerquen por ningún tipo de miedo. ¿Pero que los amenazaban? ¿Pero que los amenazaban? Los testigos refirieron a haberse sentido amenazados, por razón por la cual la fiscalía y el juzgado dispuso esta medida cautelar para que no tengan ningún tipo de contacto con los imputados de la causa, ni con su grupo familiar. Doctor, pero... Doctor, ¿telefónicas las amenazas? Claro, ¿de qué manera los amenazaron? No, no, no digo que sea amenazado, digo que se sintieron amenazados y que poseeran miedo. Sí, pero ¿por qué se sintieron amenazados? Aunque ya no lo pusieron testimonialmente, pero justamente por eso se fundamentó esta medida. Eso le refirieron a la fiscal al momento de dar su testimonio y por eso se dispuso esta medida. Está muy bien. Y bueno, ya que estoy hablando con vos, Ignacio, con el doctor Trimarco, ¿cómo viene la causa? ¿Cuáles son las... Digamos, ¿por qué quedaron en libertad sabiendo quiénes eran? ¿Cómo sigue la causa? A ver, quiénes eran en su grupo familiar entiendo que no debe pesar sobre el tema porque entiendo que sería prejuzgarlos. Acá hay que juzgar los hechos y lo que pasó. Entiendo que sin lugar a dudas, a ver, y acá te hago una corrección de lo que decían previamente, que Matías no recibió un botellazo, Matías recibió tres botellazos en la cabeza. Entonces, las personas, los imputados se encuentran en libertad, dado que la fiscalía escogió una calificación legal que sin lugar a dudas no es la adecuada, pero así lo vamos a sostener y lo vamos a aprobar en el momento de juicio legal que es a donde se define la calificación legal. ¿Cómo es esa calificación hoy? Sin lugar a dudas, para nosotros es una tentativa de homicidio. Sí. Tentativa de homicidio. ¿Y para la justicia hoy? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Para ustedes? Para la justicia lo calificó como lesiones graves. Lesiones graves y ustedes van por la tentativa de homicidio. Exactamente. Lesiones graves, dolosas. Correcto. O sea, con intención de lastimar. Por supuesto, sí, lesiones graves, dolosas. Lo que pasa es que lo que no se puede creer es que después de lo de Fernando, no cambian la cabeza en relación a esto, ¿no? Porque si Fernando sobrevivía como sobrevivió Matías, hubieran puesto que eran lesiones graves. Y la realidad es que a Fernando lo quisieron matar y lo mataron. Y Matías sobrevivió, pero lo quisieron matar porque está vivo de milagro. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿A que se muera para que se entienda el deseo del otro de querer matarlo? Totalmente de acuerdo con vos, Denise. Totalmente de acuerdo. Y a ver, esto no es un tema de una presión jurídica, es una presión lógica. Y creo que no cabe en la cabeza de nadie entender que tres botellazos en la cabeza, el primero se lo dan desde atrás, él cae inconsciente al piso, y ya inconsciente recibe dos botellazos más en la cabeza. Eso es querer matar a alguien. Y hay antecedentes, digo, con lo que pasó con Fernando. Sí, digo, que hay antecedentes como para que la justicia diga, che, ya vimos que en otros casos murieron jóvenes de esta manera. En este caso podría haber pasado lo mismo. Exactamente, exactamente. Por eso, ellos están en libertad, porque la fiscalía tuvo dos actitudes que son bastante llamativas. Una es la imposición de esta tipificación, de esta calificación. Y otra es la entrega de los teléfonos celulares a menos de dos horas de haber sido aprendidos. ¿Qué significa? Cuando Matías estaba internado todavía debatiéndose entre la vida y la muerte, se logró aprender a Galvano y Bracamonte en Zárate. En ese momento se le secuestra un teléfono celular a cada uno, y a uno, a una chica más que los acompañaba. El fiscal, a las 10 de la noche de ese mismo día, previo a que lleguen los imputados a la fiscalía, previo a que, vea qué pasaba con Matías, dispuso la entrega de los teléfonos celulares de los dos, del de Galvano y Bracamonte, al papá de Galvano. ¿Por qué motivo? No lo sabemos. ¿No los peritaron los teléfonos, entonces? ¿No fueron peritados? No los peritaron, no tomaron el número de SIM, nada. ¿Y por qué cree que pasó esto? ¿Por qué? La verdad, a ver, mi creencia, lamentablemente, me la debo guardar para mí mismo, pero sí entiendo que hay un cumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del fiscal que actuó en primera instancia, por eso así lo denunciamos. Y ahora está justamente ahora Matías acá en el estudio, que vino que hoy es la primera vez que puede venir acá a la oficina, para constituirnos como, justamente, como particulares damnificados en esa causa también, para que se investigue el accionario del fiscal, porque ustedes saben que los teléfonos tienen cantidad de pruebas, tanto sea de fotos, de mensajes, de qué hicieron antes, qué hicieron después. Bueno, en el caso de Fernando... Si tuvieron esa prueba, el fiscal no sabemos por qué motivo, decidió entregárselo. Igualmente, doctor, no sé si usted sabe... La clave del caso de Fernando Báez Sosa está en los teléfonos. Claro. Por más que borren los mensajes, ¿no quedan, digamos, almacenados en algún lugar que puedan llegar a servir como prueba igualmente? Sí, sí, pero te cuento. Pero te cuento lo siguiente. Ni siquiera se tomó el trabajo de la fiscalía de anotar el número de SIM, o de SIM, del número de chip del teléfono. No, no lo sé si vueltas. No lo sé si vueltas. No lo sé si vueltas. Hicieron mal su trabajo. Ni siquiera se anotó el número de serie. Dicen, un teléfono marca tanto, modelo tanto... Y que siempre queda la duda, ¿no? Si lo hace. De la manzanita modelo 10 y la manzanita modelo 11, nada más. Por falta, por incompetentes, o por... Por falta de interés. No, claro, o por interés, digamos, ¿no? O que sabían perfectamente lo que hacían y lo hicieron adres. Esto no es normal. Claro, esto no es normal. En cualquier hijo de vecino, ¿cómo se actuaba? A ver, en cualquier causa que se investigue, en cualquier causa, lo primero que se hace es resguardar los elementos probatorios. Aún por las dudas. Y previo a entregar un efecto secuestrado, se debe descartar que no exista prueba pendiente de realizarse. A su vez, también les cuento, en ese momento se desenteró también el vehículo en el cual se trasladaban. Se efectuó ningún tipo de pericia, de rastros, de manchas semáticas dentro del vehículo. Nada, entonces, por supuesto que la conmoción social que genera el hecho en el cual nos toca que Matías casi pierde la vida, pero entiendo que es todavía más grave que un fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires actúe de este modo, porque nos pone en riesgo a la sociedad toda. Pero claro, mirá, quiero hablar con Carlos, porque sé que está ahí el papá de Matías, para ver qué piensa él, porque la verdad es que también Carlos se ha cargado al hombro, ¿no? Teniendo a su hijo ahí, debatiéndose entre la vida y la muerte, Carlos estaba peleándola y tratando de que se haga justicia. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo que te puedo hablar que es la injusticia de la justicia o la justicia, toda la injusticia que hay. Sí. Yo lo que puedo rescatar es que mi hijo hoy está vivo, yo quería eso, logramos eso, y bueno, para todo lo demás se va a encargar el doctor que tiene razón en todo, nosotros estamos apoyándolo a él y lo que dice es verdad, es decir, es ilógico que le entreguen las pruebas a las dos horas o al ratito sin haber hecho nada, con Fernando, los teléfonos fueron los que dijeron todo. Y además en un momento, Carlos, en el que todavía no se sabía si Matías iba a sobrevivir o no, o sea, no se sabía si iba a terminar siendo un homicidio porque al par de horas todavía Matías estaba muy grave, o sea, podría haber muerto Matías y ya habían devuelto todas las pruebas, no los veían más. Qué horror. Sí, pero bueno, yo creo que también muchas veces si Matías hubiera muerto hubiese habido un cambio de carátula, no sé cómo, pero es como que ahí se actúa más rápido. Pero bueno, igual yo prefiero tenerlo vivo antes que un cambio de carátula. El cambio de carátula se va a ocupar el doctor. Lo que preferimos es que haya un cambio de carátula con Matías vivo y que la justicia por una vez dé un ejemplo y que no tengamos que tener enterrando un chico y ahí hay un cambio de carátula. Por primera vez Matías sobrevivió a tres botellazos estando inconsciente y eso es un intento de homicidio acá y en la China y si se hubiera muerto era un homicidio, pero lo intentaron matar y estaría bueno que la justicia por primera vez dé un ejemplo. La verdad es que si no estamos siempre en la misma. Les quiero agradecer Carlos, Matías, me emociona mucho verte con vida. Ya hice el papelón de llorar, perdóname. Me emociona mucho que estés vivo, mi amor. Y Carlos, gracias y al doctor que la siga peleando y cuentan con nosotros para lo que necesiten, para comunicar lo que sea, para dar el nombre de quien sea, para mostrar lo que sea necesario. ¿Sí? Bueno, yo quería agradecer a ustedes y a todos los medios por estar acá presentes y acompañar mi caso y bueno, gracias a Dios por estar acá charlando con ustedes. Gracias, Matías. Un beso enorme. Y Denise, también le mandamos un beso muy grande a la mamá y a la hermana que de alguna manera su hermana fue quien la rescató en el medio del momento, quien llamó a su papá y gracias a Dios hoy lo tenemos a Matías gracias a su hermana también. Un beso a las dos también y bueno, y para que sepan toda la familia, el país rezó por vos, Matías, estábamos todos muy pendientes de tu salud, así que es una alegría. Clarita, gracias, chicos y nos vamos con otro aplauso porque que la justicia haga lo que tenga que hacer pero la alegría de tenerlo a Matías ya es, como decía el papá, por lo menos lo tengo vivo. Y atención, en la provincia de Buenos Aires el tema del verano es cuidarse, solo hay que seguir los pasos del ABCD, agua y jabón para lavarse las manos, barbijo, circulación de aire y distancia. Ya sabés, en la provincia de Buenos Aires los cuidamos entre todos y todas. Y ahora sí nos vamos a la playa, nos vamos a la provincia. Ahí está, ahí está Pedro desde Mar Chiquita. Se viene el fogón, es verdad, y está con Germán Montes, director de cultura del partido de Mar Chiquita, ay qué lindo que es Mar Chiquita. Sí, vamos a estar hablando de los eventos culturales al aire libre que se están organizando. Miren qué linda la costa argentina. Hola, Pedro. Hola, Denise, sí, así es. Es un día único, en un lugar único, porque claro, hoy es el Día Internacional de los Humedales y estamos en un humedal que es único acá en Argentina y bueno, justamente vamos a hablar un poco de eso. Ay, la Laguna de Mar Chiquita la amo. Cuando hacíamos temporada del Mar del Plata, nos íbamos ahí, que se llena, lleven a su familia porque ves los cangrejos que corren y que se meten en las cuevitas, es divino y le hicieron toda una costanera nueva, así que está precioso, Mar Chiquita, ¿eh? Sí, sí, la verdad que está precioso y bueno, pese al día, es un lugar que invita a hacer muchísimas actividades, bueno, de hecho, hay pesca para que la gente pueda venir a hacer, bueno, justamente pescar, pero bueno, contanos un poco por qué es tan característico este lugar de acá, digo, qué es lo que lo hace tan especial, porque bueno, ya las imágenes de por sí hablan solas. Hola Pedro, hola Denise, un gusto de recibirlos, un gusto de saludarlos, hola Germán, la verdad, ¿cómo andás? Un gusto de poder charlar con vos, un placer enorme. No, un placer para nosotros. Queremos, queremos música, hoy tuvimos un día de mucho tema de salud, justicia, hoy estamos como para... Mañana campestres, algo así, ¿no? Mirá, recién Pedro era muy exacto en lo que decía, estamos a la espalda nuestra, a la vera nuestra, tenemos la laguna de Mar Chiquita, que la conocés, recién te escuchaba hablar y pensaba, tenés un corazón puro por lo que dijiste, que enseguida llorás por el sentimiento del otro, entonces me imaginaba viéndote caminar por este Mar Chiquita y bueno, la verdad que para mí es un placer de recibirlos, de contarles que estamos trabajando muchísimo junto al intendente municipal don Jorge Paredes para que Mar Chiquita luzca como tiene que lucir, para que tenga el color que tiene que tener y sobre todo los visitantes que aman este lugar puedan venir año a año y encontrar que está cada vez más linda, pero también aquellos que no la conocen, como en el caso de Pedro que charlábamos un ratito, puedan encontrar un lugar de paz, de calma, donde el ser humano se encuentra con sí mismo que creo que es lo más importante de estos tiempos. No, es divino porque está toda esa laguna que desemboca en el mar y están las casas ahí cerquita de la laguna, así que a la tarde caminás de tu casa, mojás los piecitos en la laguna, hacés la costanera, te comés algo. Es divino, es divino un lugar, la verdad, bueno, hemos pasado momentos y es muy lindo Mar Chiquita. Contanos, ¿qué eventos culturales se vienen? Mirá, nosotros estamos trabajando con un protocolo muy extensivo y sobre todo muy riguroso. Hemos puesto dos anfiteatros que tiene la localidad vecina que es Mar de Cobo y Santa Clara del Mar, que es una de las ciudades con más auge que tiene el partido Mar Chiquita, donde hemos trabajado con todos los artistas locales, las bandas del partido de Mar Chiquita y bueno, con un protocolo muy limitado, con mucho cuidado, lo que nuestro intendente ha bajado de primera línea que quiere resguardar la salud de todos los Mar Chiquitenses y de todos los que la habitan y vienen a visitarnos. Entonces, tratamos de poner cultura, pero con todo el protocolo necesario para que eso suceda. ¿Y qué sería? ¿Al aire libre? ¿Lo van a hacer? Tal cual, se están haciendo, se hizo en todo enero y ahora en la parte de febrero al aire libre en anfiteatros que tienen una capacidad bastante amplia, se está trabajando con un mínimo, se van haciendo por etapas en un proceso, entra gente, se termina el espectáculo, se sanitiza y después vienen otros y así se va trabajando para que podamos vivir una linda temporada dentro de lo posible, pero que bueno, que cuando pase todo esto digamos que todo ha sido de la mejor forma. Perfecto, ahí estamos viendo la laguna, ven y la costanera que yo decía que le hicieron nueva y hasta podés cruzar, sí, no, no, te cruzas la laguna y veas que está más bajita y te la cruzas hasta el otro lado. Acá, Fer quiere que nos cantes algo, hermano, ponenos pum para arriba como dijo una que sepamos todos. Pedro, y vos te bailás algo, ¿eh? Dale, dale, dale. Tenís vos recién hablabas de la laguna de Marchiquita, es la única en Sudamérica que tiene esta particularidad de venir el torrente de agua dulce y encontrarse con el mar argentino, con el mar atlántico, con nuestro mar, entonces se da la conjunción de estar el agua dulce con la salada y hay un poeta de Coronel Vidal ya desaparecido, el alofreige, que un día dijo así, mirá. A ver. A ver. Espejo de agua nacido de mar y arroyos mezclados y entre médanos dorados queda el nombre de mi partido. Dicen que el indio habría sido el que así te bautizó y rosas que dilumbró tu laguna tan bonita partido de Marchiquita por decreto te nombró sinfonías de colores bajo de un celeste cielo pero el verde de tus suelos tus sembrados y tus flores. En el sol los resplandores alumbra la travesía que te lleva día a día a un radiante por venir como para no decir qué linda la tierra mía. A tus playas mejor dicho acá a tus playas impacientes enamorado romántico se extiende el inmenso atlántico y te acaricia el oriente no es eso que te acaricia el oriente encontrándose en la cita cuando al llegar desemboca mirá lo que dice Benís se dan un beso en la boca en la mar chiquita chicos con este aplauso los despido un beso Germán Montes un abrazo pedro 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 también que faltó que se baile algo ahí pedro un placer pedro ahí sosteniéndole la mirada cuando alguien canta te pone nervioso que no sabe si acompañar si bailar si bailar muy lindo muy lindo bueno y este tema este tema a mi a mi me gustaba yo hubiera arrancado el programa con este tema nada de vacuna bueno Ivana Nadal ha sido noticia durante todo este último tiempo era como nuestra nueva Gisela Barreto no bueno parece ser que en un aeropuerto la demoraron el motivo el México tenía una picadora de marihuana ahora entendemos un poco por ahí todo ahora entendemos todo vamos a ver el resumen de la polémica de Ivana Nadal de morada en un aeropuerto mira no te parece re dramático no tenías paso tenías un picador picador y dos tubitos y mil encendedores pero fíjense en joder obviamente esto trae consecuencias boludos me chivé toda me chivé esto las tetas no, no, no no, no no, no, no no ya está está todo bien la verdad que está todo bien el chico ahí atrás están todas las historias si a ti es que ten los aeropuertos quiero que le hagamos más allá de lo que pasó en el aeropuerto que fue una anécdota ya estaba fin no pasó nada me devolvió el picador por si alguien quiere saber me quiero un poco más sí en medio yo tengo mil encendedores un picador decir no bueno ya está quiero usar a mis seguidores en este caso si se copan nunca hice esto no me divierte hacer esto pero necesito que alguien sea responsable que me hiciera la valija porque tenemos una valija entre las dos necesitamos que funcione porque tampoco somos millonarios entonces vamos me iba arrastrando la valija en un micro caminamos un par de cuadras necesitamos otro micro y así necesitamos que la valija vuelva a funcionar que me den otra de verdad no sé qué pasó ahora tiraron del quinto piso a la valija porque no saben lo duro que es para romper lo que rompieron y me dieron un voucher para copa de 2 pesos por 50 si un vuelo te sale 500 dólares me dieron 180 dólares me querían dar 100 le digo amigo 100 o sea 100 vale el exceso de equipaje me rompieron la valija amigo le pasaron dos cosas le rompieron la valija esas valijas duras le quedó como abollada y la rueda ahí incrustada y no la puede usar como carril y además cuando les revisaron viste que vos tocas o rojo o verde si te sale que te revisan le revisaron la valija y tenía un picador pero no tenía marihuana entonces la tuvieron un rato ahí claro porque tener un picador no es ilegal por el picador te saca la visa y que Jesús chico Jesús está desesperado ¿qué? si vos no tenés la droga no te pueden hacer nada ah que en Estados Unidos dice Jesús que te sacan la visa si tenés el picador pero para por un picador por un picador te pasó Jesús a un amigo en Estados Unidos vas con una botella de alcohol en la mano sin taparle también vas preso bueno pero ella no estaba en Estados Unidos y nada igual cuando le preguntan fumas yo hubiese dicho no y hasta la muerte te lo niego ay pero para qué yo no sé porque me gustó como objeto claro me llevo un adorno claro es una adorno que te rompan la valija hasta la muerte que te rompan la valija es normal si a quien no le llevo la valija rota si a nadie le dieron 100 dólares por esa valija o sea le dieron bastante a nadie le dieron nunca nada bueno me rompieron la valija y no te dieron nada y ella se quejaba rompeme la valija te digo se quejaba decía que era poco 100 dólares que un pasaje costaba 500 pero yo pensaba le rompieron la valija no el pasaje claro no tiene nada que ver el valor del pasaje con la valija lo que pasa es que ella está como en otro estado estaba en Brasil se fue a México está en un estado picador está en un estado así muy relax y nada y hoy volvió hoy habló cuando se enteró ya que estaban diciendo esto en los medios la familia la empezó a contactar y explicó un poquito más ¿qué explicó? ahí creo que lo tenemos ¿no? ah vamos a ver Ivana se enojó porque empezó a trascender como que estaba detenida la demorada no demorada sino detenida entonces se enojó porque como que la noticia se distorsió ya prácticamente era como estaba presa presos en el aeropuerto ¿vieron ese que te revisan en el aeropuerto y te meten preso? bueno este fue el descargo de Ivana mirá boludo era obvio igual que iban a inventar pues están muy al pedo mirá que ya me fui al país y siguen inventando no me detuvieron o sea hola estoy acá boludo a detener si estoy en medio de la selva no tengo señal mi familia piensa que estoy en cana cortenla porfa chicos a todo el mundo la revisan la valija o sea tenés un una estación que apretas un botón o sea todo muy 2021 apretas un botón te sale rojo te revisan la valija te sale verde pasas o sea nada y un picador se vende en todos lados en la calle en los kioscos hay lugares que se llaman grow shop que te venden picadores pueden dejar de decir chicos por favor que mi familia se preocupa menos mal que tengo el selva a mano que tengo señal y que todo está bien bueno igual nunca entendí primero por qué está desnuda en la cámara no no bueno por qué está desnuda es raro es raro es raro vos dormís desnuda yo sí en la parte de arriba en serio ay mirá que bueno chicos ay hacernos una historia desnuda para mañana como que dormís en la parte de arriba yo también ay yo duermo incómoda no soy más tu amiga pero por qué ay pero si entran tus hijos che mamá quiero algo vos ahí en la puerta yo vengo a la televisión sin la parte de arriba casi vos hoy estás al límite Fer hoy estás ahí hoy estás muy bien te iban a nadal pará te iban a nadal acá picando ay chicos era un picador se compra a cualquier lado el picador me tiran al picador en tetas es molesto dormir me molesta todo lo que abajo no a mí me molesta pensar que alguien va a entrar y me va a ver el Lola ¿qué? no me molesta pensar que van a entrar y yo me drogas en tus campos son muchos no todos tenemos una familia numerosa vos dormís desnuda también a veces sí depende a veces anoche sí ponelo ¿por qué? la parte de arriba ¿en serio? bombacha son unas asquerosas yo sí duermo en bombacha o sea me pongo parte de arriba no de abajo a veces pijama a veces no yo toda vestida y de arriba así con todo el viento sí sí pero te tapás pero no así no te tapás por eso la defienden ahí van a nadal o no Fer no no una cosa es que vos duermas en Lola otra cosa es que hagas las historias en Lola ¿no las hacés en Lola? no ay hácete una historia en Lola bueno probá y te hace así va a ir no no mi hijo se pasa a mi cama chicas a la noche no entienden o sea tengo que dormir vestida para dormir está oscuro yo también me levanto ¿no puedes hacer la habitación? pero se pasa el nene bueno pero no ves si está oscuro pero está al lado mío sí es incómodo claro es incómodo si la sábana es suavecita y otra cosa perdón no sé que pasa sí claro o me tengo que levantar por algo que pasa yo voy a estar vistiéndome para ir no no para otra cosa que no entendí que dice chicos mi familia cree así en Lola ¿no? chicos mi familia cree que estoy presa y estoy acá en la mitad de la selva sin señal si está subiendo una historia de Instagram no sé todo si tiene señal señal tiene seguro si tiene la mejor señal porque si podés subir una historia de Instagram si te agarra más o menos no se sube creo que está está en Tulum creo que está en Tulum por eso dijo en el medio de la separación bueno Tulum no es el medio de la selva creo que está en Tulum bueno se ve que para ella Tulum es la selva en la mitad de la selva bueno hay cuatro palmeras bueno claro otra cosa que no entendí los picadores se venden por todos lados en el kiosco no se venden viste que dicen los kioscos en no sé qué en la calle ¿dónde se compran? en mi vida vi uno no sé qué es un picador yo tampoco no sé cuánto es el picador de cebolla no sé qué es un picador chicos acá estamos para el geriátrico ¿por qué? sí el picador de cebolla el de cebolla el de cebolla el de cebolla claro todo con la de ese que hace es así la aspiradora que larga el vapor caliente quiero esa viste la que te saca la que te plancha la que te plancha que lejos estamos de Ivana Nadal y hoy tengo compañía hoy tengo a mi compañerita de trabajo bueno nos vamos a pausa cortita pongan el mate ya volvemos nos queda de todo pausa cortita y tenemos noticias de último momento información sobre el caso Maradona imputada en la causa Agustina Kosachov la psiquiatra de Maradona esto es última información imputada en la causa por falsedad ideológica ¿qué es eso? ahora vamos a ver porque el tema por falsificar un certificado sobre su salud mental o sea no sé si está relacionado con la muerte pero está relacionado en realidad con falsificar un documento que es muy grave también trascendieron perdón hoy estoy atorada desde que empecé además si salió me tragué algo que no sabemos que es que me quedo acá salió un chat donde ella donde dijo yo tengo cagazo de que me quieran empomar por los remedios claro porque ella le recetaba medicación igual es una nueva imputación ella ya estaba imputada esta es una nueva imputación que le hacen porque por haber asentado en octubre de 2020 en un certificado en una historia clínica que el ídolo Maradona se encontraba en buen estado de salud mental sin haber ido a visitarlo bueno y también esto que dice Caro que otro audio que trascendió era ella diciendo tengo miedo que me empome me empome claro con los remedios es porque ella le recetaba dos medicamentos que parece que combinados a una persona que tiene riesgos cardíacos no se le pueden no se le pueden dar juntos y es un delito ojo que va de uno a seis años de prisión ya está siendo investigada ella por homicidio culposo junto a Leopoldo Luque el neurocirujano y esta sería una nueva imputación por falsificar un documento o sea no lo fue a ver y dijo está bien ¿viste? cuando firmas esto acá y además yo supongo que también además de eso el ser consciente que los remedios que le daban la puedan llegar a perjudicar es porque era consciente que le estaba dando algo que no estaba bien porque si no te quedas tranquilo con los remedios qué miedo vas a tener si vos lo que le recetaste es lo que corresponde claro puede haber pasado eso de que hay que darle para no sé para su bipolaridad ponele a Maradona che no pero este medicamento mirá que tiene esta contraindicación que a lo mejor le causa esto bueno pero hay que dárselo igual viste esas cosas que a lo mejor y pasó son dos medicamentos que combinados claro hay veces que priorizan la salud sobre la contraindicación pero por lo visto hay muchos medicamentos que vos lo tomás no sé para el dolor y te hace mal el dolor demuele y te hace mal a la panza está bien pero una cosa es los efectos secundarios que ya están previstos digamos en los medicamentos que todos los medicamentos tienen efectos adversos y otra cosa es que no está indicado para un paciente que actualmente tiene una afección anterior claro pero a veces las contraindicaciones uno lo toma igual hay veces que se prioriza claro tal vez para un hipertenso no puede tomar tal medicamento vos sabes que si le das a esa persona ese medicamento lo podés matar claro esa combinación de esos dos medicamentos no iba pero entonces ellos eran conscientes de eso y evidentemente sí porque en los chats por algo pone tengo caso de que me empomen con los remedios claro porque además muere de un paro cardíaco o sea le falló el corazón vamos a ver vino por vos este es un pequeño resumen porque habló Johnny el sobrino de Maradona y contó minuto a minuto cómo vivió esas últimas horas de Maradona mira él muere el 25 al mediodía yo sé que vos el 24 estuviste con él y hablaste con él no y el recuerdo cuando lo despido cuando lo despido que se va a dormir él estaba ahí en la casa la famosa casa de tigre ¿no? tan cuestionada bueno vos pasaste todo el día con él el 24 ¿cómo estuvo el 24 el 24 no? no, bien bien bien, bien lo que pasa es que él él ya no quería él ya no quería vivir no se dejaba ayudar no no la peleó como la peleó siempre yo pienso que lo mejor habrá sido porque él no ya no podía patear una pelota ¿vos pensás que Diego ya sabía que se iba a morir? ¿él lo sentía en su corazón Johnny? no sé si lo sentía pero pero él jodiendo él jodiendo también te decía viví hasta los 60 ya está ya no quiero más pero uno no no piensa que si yo sabía que era el último día te juro que me me acostaba con él y me quedaba a dormir con él claro vos ese día ¿te vas a qué hora? el 24 de la noche no, yo vivo vivía yo estaba viviendo lo estabas viviendo ok yo lo despido lo despediste vas a tu cuarto claro porque él se quería acostar algo obvio y lo despido con el doctor con el médico que que le toma los que le toma todos los pulsos todo lo chequeo a diario y y nada nos despedimos chau hasta mañana hasta mañana ¿a qué hora Johnny fue esto? más o menos esto habrá sido 11 de la noche pasa la noche vos te despertás al otro día a la mañana ¿a qué hora te despertás Johnny? entre las 9 y las 10 de la mañana bien ¿ahí lo viste tu tío? no no ahí bajo sí desayuno y y y tipo 11 creo que que bueno que van los médicos y y que ya no ya estaba no reaccionaba bueno estaba contando como el último momento sí como que no le no le echa a los médicos como que él no quería vivir como que bajó los brazos y dice no entiendo cómo esta vez bajó los brazos a diferencia de las otras veces que siempre la peleaba Maradona pasó por muchas sin embargo salió adelante y en este caso él sintió que ya no quería vivir así lo dijo pasa que también supongo que son maneras de ver las cosas cuando alguien no está bien medicado no está bien cuidado de salud tiene mucho que ver las ganas de vivir también tienen que ver con el cuidado que te dan vivir la gente que tiene una depresión por ejemplo bien medicada te dan ganas de vivir y si no estás bien mal medicado es mucho peor que la enfermedad en sí por eso él como que responsabiliza sus ganas de vivir pero también son una consecuencia de sentirse mal sí y hacía mucho tiempo ya que venía con esto bueno lo vimos el día de su cumpleaños todos lo vimos mal sí y ya es como es horrible también vivir así y no estar cada vez mejor sino cada vez peor porque hacía un montón que estaba mal ya lo había dicho Janina bueno esto siempre lo digo pero Janina lo dijo y Jan había pedido que lo internen o sea era lo veían los de alrededor ay perdónenme pero la veo ya se asoma vení para acá y vamos a hablar algo serio escondete que vamos a hablar algo serio vení acá bueno que os salió como es mini campi además es que es mini campi es igual bueno llegamos al final chicos sí final hicimos de todo hicimos de todo pasamos por todo nos quedamos con la noticia que estas dos papeloneras duermen desnudos duermen desnudos chico por favor prueben y prueben a la noche les va a gustar no yo no puedo no puedo bueno a ustedes gracias por estar del otro lado como todas las tardes se quedan con todas las tardes chau hasta mañana si Dios quiere chau que le haga detalles que le hable de amor que él conoce bien como ganar que le haga desnudos le haga desnudos ¡Gracias!